Yo, por accidente, digamos que podríamos decir que me incliné por la fotografía. Cuando yo era niño, eso es digamos que en el año 81, que estaba en segundo de secundaria, dentro de los cursos de formación laboral, en el colegio te enseñaban serigrafía y otros cursos más, en el cual incluía la fotografía, pero no la de ahora que tenemos las cámaras digitales y las computadoras, sino las máquinas de rollo. Entonces, en ese entonces, el profesor, que en paz descanse ya, que siempre lo voy a recordar a él, porque él fue el que me enseñó la fotografía, que es el profesor Jiménez, él nos enseña con máquina de rollo y yo aprendo con una máquina de él, que era una leica, que era de fabricación de 1976. Ahora yo me dedico a la fotografía, digamos que a un 200% de mi vida. Yo estoy metido en todo lo que es fotografía de producto, fotografía publicitaria, fotografía gastronómica, hago fotografía con juguetes. Yo ahora tengo mis talleres, como Omar Cayo, y dicto mis workshops y cosas por el estilo. Y la verdad es que a mí no me gusta decir, cómprate la cámara full frame, cómprate el super lente, cómprate las luces que te valen 5 mil dólares. No. Yo soy de los fotógrafos que creen en el artista, más no en la cámara. Es una de las cosas que me gusta hacer, es trabajar con alta velocidad, con, digamos que, con frutas, con platos de comida. Trabajo, por ejemplo, utilizando walks y aventando las cosas y hago locuras. Ese tipo de gastronomía, digamos, se llama, o tiene un nombre, que es la cocina modernista, que fue creada en Francia. Y yo soy el único acá en Perú que trabaja ese tipo de fotos. Hay algunos colegas que están comenzando a tomarme como referencia, pero es bacán, ¿no? Porque yo también he tomado como referencia a franceses, a españoles, que han hecho que ese tipo de fotografía comience a meterla en un mercado peruano que es muy difícil. ¿Qué es lo que te ha hecho? Mira, yo soy creo uno de los pocos pioneros de Sony en el Perú, cuando todavía no es lo que es Sony ahora, ¿no? Y trabajo con la línea Alfa. Y me compro un lente y comienzo a trabajar. La idea que tengo en la fotografía en sí, ¿sabes qué es, hermano? Es que la persona que aprenda, aprenda con los menos recursos que pueda. Y con esos menos recursos que puedas tener, hacer cosas buenas. Por ejemplo, si me hablas de las fresas, la trabajé con una Canon T3. Todo depende, no yo, como dije, no depende de los equipos o la infraestructura que tenga. Depende del fotógrafo, las ganas que tenga. Y una cosa que es muy importante dentro del rubro que yo me manejo y es que hay que saber editar. La verdad que me enteré por un amigo, por Facebook. Porque vi que un amigo hizo un comentario o algo por el estilo, hizo 100. Y entré de puro sapo, como se dice. Entonces entré y vi qué cosas eran que estaban viendo, qué estaban aportando, qué estaban haciendo. Y dije, bueno, voy a subir unas cuantas fotos. Y así es como empezó, digamos, el romance con hizo 100.